ADN TV informativos Muy buenas, comenzamos un nuevo informativo de ADN Televisión con las noticias más destacadas del sector en esta semana y con la renta agraria experimentando un descenso del 5,5% y la inflación por las nubes y la incertidumbre en el desarrollo de la guerra de Ucrania no es de extrañar que los hogares españoles se retraigan a la hora de comprar productos frescos como las frutas y hortalizas Lo vemos enseguida pero antes una pequeña pausa para publicidad y vamos con titulares ¿Qué nos hace ser especialistas agro? Nuestro ADN agro Estar dentro Ser uno más Estar juntos Conocer Investigar Compartir Y escuchar A nuestro campo Titulares Con más de 1,3 millones de hectáreas en producción ecológica y más de 3.000 industrias Andalucía se consolida como líder en producción ecológica La Unión Europea conforma el primer mercado para las frutas y hortalizas de España Reutilizar el material plástico recuperado del mar y los residuos del sector acuícola Objetivo del proyecto Eñe Costas La renta agraria según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Desciende debido al aumento de los costes de producción como consecuencia de la guerra de Ucrania y las adversidades climáticas acaecidas a lo largo del año 2022 La publicación de las principales cifras económicas del sector agrario revelan el descenso del 5,5% de la renta agraria con respecto a la del 2021 que alcanzó los 27.861 millones de euros en 2022 cifra que se sitúa un 1% por encima de su valor en 2020 La renta agraria en términos corrientes por unidad de trabajo anual UTA ha bajado un 1,2% situándose en los 32.194 euros A pesar incluso del incremento medio de los alimentos la renta percibida por el agricultor no consigue despegar y no consigue trasladar los costes el incremento de los costes, sobre todo costes energéticos y costes industriales al consumidor La razón fundamental es que la cadena de distribución es muy asimétrica y no permite realmente la distribución equitativa de los beneficios generados por la subida de los precios de los alimentos al agricultor La producción vegetal aumentó un 4,2% en valor alcanzando así la cifra récord con 36.459 millones de euros ocasionado por los precios percibidos por los agricultores un 22,1% que ha compensado la caída de la producción de un menos 14,7% con un incremento del precio con una más 27,6% destaca el comportamiento del aceite de oliva subiendo un 28,6% el valor de la campaña 2021-2022 Los intermediarios y las cadenas de distribución son las que se quedan en una gran parte de los beneficios En el sentido positivo destaca la aportación de las hortalizas un más 4,9% con una bajada de la producción del 9,7% han experimentado un incremento de los precios superior al 16% Por el contrario el grupo de las frutas ha visto reducido su valor en un menos 9,7% la menor cantidad recolectada un menos 19% se ha visto menos compensada por la subida de precios del más 11,4% Las cifras posicionan a Andalucía como líder europeo en producción ecológica superando en más de 4 puntos el 25% que fija la Unión Europea para 2030 de superficie ecológica Con más de 1,3 millones de hectáreas en producción ecológica más de 3.000 industrias y más de 5.400 explotaciones ganaderas Andalucía se consolida como líder en producción ecológica En lo que respecta a la superficie ecológica para el 2030 la Unión Europea fija un 25% cifra que supera a Andalucía al alcanzar el 29,7% El hecho de que sea una ley da un rango de transversalidad es decir, es una acción conjunta de todo el gobierno andaluz no solo de la Consejería de Agricultura sino que afectaría también a las políticas de la Consejería de Educación de la Consejería de Salud, de la Consejería de Economía, etc. El reto para Andalucía está en el consumo de productos ecológicos entre las familias pues solo supone el 2,3% del consumo total de alimentos En este sentido, la tramitación de la Ley de Impulso y Promoción de la Producción Ecológica que impulsa la Consejería de Agricultura contará con al menos el 15% del presupuesto del Plan de Desarrollo Rural y al menos el 20% del presupuesto destinado a la promoción de productos ecológicos Importante también una vía para ese fomento serían las compras públicas llevar los productos ecológicos a los comedores de nuestros colegios de nuestros hospitales, de todos los centros públicos de la Administración Andaluza Mención especial tendrá la ganadería ecológica de Andalucía el 33,8% de la producción española El sector ganadero andaluz supera los 5.400 explotaciones y las 847.000 cabezas de ganado Los subsectores de vacuno con 2.809 granjas y el ovino con 1.663 granjas concentran el 82% de las granjas ecológicas en Andalucía El inicio de este año 2023 comienza con la búsqueda de reducir la cantidad y el impacto de residuos de envases sobre el medio ambiente Así lo explica la norma que ya está en vigor del Real Decreto 155 barra 2022 sobre envases y residuos de envases con el que el gobierno busca que los consumidores puedan llevar a los supermercados sus propias bolsas, tapero, botellas para hacer la compra Además, los supermercados estarán obligados a promocionar las bolsas reutilizables y a optimizar la utilización de las bolsas de un solo uso así como informar sobre la disponibilidad en el comercio de envases reutilizables Una nueva norma que hace posible que los consumidores puedan solicitar en charcuterías, carnicerías, pescaderías y todas las tiendas de alimentación que venden a granel y alimentos y bebidas que los productos adquiridos sean puestos en un recipiente siempre y cuando estén debidamente limpios Los comercios de 300 metros o más estarán obligados a informar en un lugar destacado de los impactos ambientales En la hostelería se deberá ofrecer siempre a los clientes agua no envasada gratis Estas obligaciones que tendrán un mangen de adaptación de seis meses también se aplicarán a las plataformas de comercio electrónico y comercios minoristas que efectúan ventas a distancia El día 1 de enero entró en vigor el impuesto especial de envases de plástico no reutilizable habiendo sido rechazada la petición de aplazamiento por parte del gobierno Así España se ha convertido en el único país europeo que ha incorporado este impuesto no siendo obligatorio para los estados miembros de la Unión Europea Esto supone añadir sobrecostes a las empresas en un ya complicado contexto económico debiendo afrontar todas ellas múltiples desafíos para mantener su sostenibilidad y competitividad junto con el incremento vertiginoso de los costes de producción y la competencia de terceros países ¿Es saludable al 100% el agua que bebemos? La preocupación pública por los efectos en la salud humana de los compuestos emergentes que pueden contener tanto las aguas envasadas preparadas como la de los manantiales han hecho que el Consejo de Ministros haya aprobado el Real Decreto que refuerza la seguridad y el control de las aguas envasadas preparadas y las de manantial La norma actualiza los aspectos que se consideran fundamentales para garantizar la seguridad de las aguas envasadas destinadas al consumo humano e incorpora nuevos indicadores y límites máximos en sustancias químicas a las establecidas con anterioridad En el caso de los compuestos con propiedades de alteración en la endocrina los productos farmacéuticos o los microplásticos La Unión Europea de los 27 es el principal mercado de frutas y hortalizas españolas Así lo atestiguan sus exportaciones por valor de más de 10.000 millones de euros Los mercados de los 27 Estados miembros de la Unión Europea conforman el primer mercado para las frutas y hortalizas de España Así las ventas alcanzaron los 10.180 millones de euros lo que supone el 80% del total y un incremento del 3% mientras que las ventas extra Unión Europea totalizaron 2.537 millones con un incremento del 1% según la actualización hasta octubre presentada por el Departamento de Aduanas La propia naturaleza de las frutas y hortalizas implica que no podemos llegar demasiado lejos al menos no con las tecnologías de conservación que tenemos actualmente Si esto se modifica pues podremos ampliar el rango tanto en horas, tanto en tiempo como en kilómetros pero lo normal es que en los próximos años siga siendo Europa el centro de nuestro mercado y nuestro principal destino En lo que respecta al volumen las exportaciones hortofrutícolas españolas al mercado europeo superaron los 7.8 millones de toneladas con un descenso del 9% sobre 2021 mientras que el descenso en las ventas extra UE alcanzó el 5% llegando a los 1.7 millones de toneladas La razón de por qué vendemos tanto volumen de nuestras exportaciones a Europa es lógica tiene que ver con la distancia y por lo tanto con los costes de transporte y tiene que ver también con la naturaleza de los productos que son perecederos Cuanto más tiempo pasa desde que el producto se recolecta hasta que llega al consumidor peor calidad tiene Reino Unido se mantiene como principal destino de las exportaciones no comunitarias totalizando 1.672 millones de euros una caída del 2% En volumen cayeron un 8% situándose en los 1,11 millones de toneladas En el continente europeo le siguen los mercados de Noruega y Suiza Canadá y Brasil son los principales destinos fuera de Europa para las frutas y hortalizas españolas El consumo de frutas y hortalizas frescas en los hogares ha caído un 13% según los últimos datos del panel de consumo alimentario del mapa correspondientes al mes de octubre de 2022 totalizando 5.688 millones de kilos un descenso en valor del 2,5% situándose en 11.010 millones de euros El consumo de hortalizas en los hogares de enero a octubre de 2022 se situó en 1.964 millones de kilos Las principales hortalizas consumidas en los hogares como el tomate con un consumo de 463 millones de kilos ha descendido un 12% La cebolla con 228 millones un menos 19% Pimiento con 165 millones de kilos un menos 18% O en el grupo de la lechuga en Divia o Escarola con 142 millones de kilos un 11,5% menos El consumo de patata también ha retrocedido con 710 millones de kilos un 11% menos Por otro lado, la demanda de frutas frescas se ha retraído respecto al mismo periodo de 2021 Un 12% menos situándose en 3.194 millones de kilos La naranja con un 9% menos y 532 millones de kilos Plátanos con 447 millones de kilos un 15% menos Manzana con 327 un 7% menos Sandía con 301 millones de kilos menos 25% entre otras Solo la uva ha registrado un comportamiento positivo con 78 millones de kilos consumidos Un 4,5% más que en el mismo periodo de 2021 El gasto en frutas y hortalizas también ha descendido en el periodo analizado un 2,5% totalizando 11.010 millones de euros La exportación española de flor cortada y planta viva han crecido un 5% hasta octubre superando los 500 millones de euros comercializados según los datos del Departamento de Aduanas Las exportaciones de planta viva en relación al mismo periodo de 2021 han crecido un 5% totalizando los 424,5 millones de euros y la flor cortada aumentó un 2% alcanzando los 51,2 millones de euros comercializados La comunidad valenciana se mantiene líder en exportaciones españolas al vender un 5% más por valor de 151,7 millones de euros Le sigue muy de cerca Andalucía con 148,6 millones exportados un incremento del 9% y en tercer puesto alejado de estas dos grandes exportadoras Murcia totalizando 26,7 millones de euros un 3% más Reutilizar el material plástico recuperado del mar y los residuos del sector acuícola protecciones portuarias, tubos de flotación, redes o mallas es el objetivo del proyecto Eñe Costas El proyecto Eñe Costas permitirá convertir el plástico que se recupere en el medio marino en nuevos materiales reciclables y sostenibles para darles uso en productos útiles en la acuicultura Así, el Instituto Tecnológico del Plástico AIMPLAS en coordinación con el Instituto Español de Oceanografía IEU buscan que estos residuos procesados mediante tecnologías de transformación convencionales conserven e incluso mejoren las propiedades de los productos actuales y su vida útil Están desarrollando nuevos compuestos plásticos a partir de la valorización de residuos plásticos marinos recuperados del medio marino y del sector acuícola para su uso en nuevos productos que se utilicen en este sector La mayoría de los residuos plásticos encontrados en los mares y costas son poliolefinas materiales más habitual en la fabricación de botellas o bolsas utilizados también en la fabricación de envases de todo tipo Estos materiales de alta resistencia química son ideales para reciclarlos como productos para uso en ambientes marinos En Andalucía el gobierno ha aprobado un paquete de ayudas directas para la pesca y la acuicultura con 9,5 millones de euros, de los que 6,5 son para la pesca y 3 son para las empresas acuícolas para afrontar un año que se presenta difícil Los recortes de la Comisión Europea que suponen que el 64% de los barcos del Mediterráneo se queden por debajo de los 150 días de pesca También recortes por primera vez en la gamba roja del 5% Por su parte, el Atlántico y el Golfo de Cádiz viven una situación similar ya que se prohíbe la pesca de arrastre en el Golfo en los polígonos de 400 a 800 de profundidad y un recorte de 36% para la cuota de la cigala De los 120 barcos que tiene la flota de arrastre en esta zona se encuentran afectados un total de 50 embarcaciones lo que supone un total del 41,6% Los pagos de estas ayudas se realizarán en el primer trimestre de 2023 beneficiando a los 1.419 barcos andaluces 73 empresas de acuicultura marina y 9 en la continental ¿Qué nos hace ser especialistas agro? Nuestro ADN agro Estar dentro Ser uno más Estar juntos Conocer Investigar Compartir Y escuchar A nuestro campo La defensa del trasvase Tajo Segura ha unido al sector hortofrutícola en pleno delante de la sede del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico Regantes, organizaciones agrarias, empresarios, cooperativas y universidades de Murcia, Almería y Alicante se han unido para impedir que el Ministerio eleve el caudal ecológico del nuevo plan hidrológico pues esto supondría la disminución de 78 metros cúbicos menos para el regadío sin plantear alternativas viables para la horticultura Es imprescindible mantener el trasvase Tajo Segura o seguir manteniendo las medidas de bonificación del agua desalada puesto que son muchísimas las miles de familias que viven directamente de este trasvase no solamente en Murcia sino también en la provincia de Almería Así, según el estudio de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante el sector perdería más de 27.000 hectáreas de superficie regable la desaparición de 15.000 empleos y supondría la reducción de valor patrimonial estimada en más de 5.500 millones de euros Los caudales no son ecológicos sino que son puramente políticos y en segundo lugar, porque además nos vemos muy afectados porque no tenemos ninguna otra alternativa y porque el agua desalada ha servido un incremento en los costes de embesurado El futuro de la producción y exportación de las frutas y hortalizas de las zonas productoras de estas tres provincias pasa por el imprescindible mantenimiento del trasvase del tajo segura y la disponibilidad de agua con el volumen y el precio justo asumible por el sector El transporte ferroviario de mercancías se extiende por el territorio de la Unión Europea Así, la crisis en el sector logístico que comenzó el pasado año por la falta de choferes golpea e inunda de incertidumbre al sector La falta de camioneros en Europa es de 500.000 puestos vacantes y en España, donde el 72% de los conductores de vehículos pesados tienen más de 50 años La cifra supera los 20.000 camioneros haciendo que el problema repercuta en la cadena de suministro de muchos países según datos de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, ASTIC Así, en los próximos 10 años se perderá más del 30% de esta fuerza laboral De este modo, en 15 años no habrá conductores si continúa el desajuste entre la oferta y la demanda Es un fenómeno mundial España tiene la particularidad de darse en un país con una altísima tasa de desempleo pero sin embargo es una realidad que nos falta ahora mismo en relación a hace una década unas 43.000 personas menos en España hay capacitadas para conducir un camión profesional Eso contrasta fuertemente con la creciente demanda de movilidad de pasajeros y de mercancías por carretera que la sociedad está realizando A pesar de la ralentización del crecimiento del tráfico portuario en los últimos meses de los puertos del Estado han superado los 515.000 millones de toneladas un incremento del 3,6% respecto al 2021 La desaceleración de la economía ha provocado un descenso del 1,2% menos en el tráfico de mercancías en general y del menos 5,5% en las mercancías en tránsito en contenedor Tanto graneles líquidos como graneles sólidos consiguieron cifras positivas con un 6,2% y un 10,6% respectivamente De igual modo, el tráfico rorró crece un 9,7% respecto al registro anterior superando en casi un 9% el volumen alcanzado en 2019 Debido a la caída del menos 5,5% de los contenedores en tránsito y a pesar del buen comportamiento del tráfico nacional un más 4,7% los contenedores registran una caída del 2,5% con más de 15,8 millones de teus en los 11 meses del 2022 Hasta 75 millones de euros en ayudas europeas para impulsar el transporte ferroviario de mercancías El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana MITMA ha reforzado con 15 millones extra el programa de ayudas directas para impulsar la actividad y respaldar al tren en plena crisis energética en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que contaba con un presupuesto inicial de 60 millones Un impulso a las empresas para incrementar la cuota modal del transporte ferroviario contribuir a reducir las emisiones contaminantes y garantizar la efectividad del programa Los fondos extra provienen del programa de ayudas a empresas en concurrencia competitiva para un transporte sostenible y digital cuya resolución definitiva acaba de publicarse concediendo 445,4 millones de euros a 73 empresas para financiar 122 proyectos Casi el 97% de las subvenciones convocadas con cargo a los fondos Next Generation Unión Europea Pues hasta aquí el informativo de la semana pero seguimos conectados vía online con toda la información del sector agroalimentario en nuestra página web adn-tv.es y redes sociales de ADN Televisión Gracias por acompañarnos día a día Que paséis una feliz semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!